Yo quiero conocer a Mario Ay, perdón, Mario, Mario, ven aquí, yo soy muy educado Alex, Mario, Alexander, creo que sería mejor que fuera a Patrick, es que no te vas a hacer caso Sí, 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 pero yo qué le voy a decir Claro, no, no, no tiene razón Dime lo que le dice siempre para mí, no sé, por favor, Patrick Ay, Patrick, por favor, ven Ya, 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 por favor, permiso Gracias Perdón, por lo de mi hermana, ya debe estar volviendo loco el pobre de Patrick No te preocupes, todos subimos reacciones así cuando éramos adolescentes, ¿no? Hola Ah, eh, que hace vine, ella es mi... Lola Hola, mucho gusto Qué bárbara, nunca me imaginé que fuera tan guapa Ay, muchas gracias Ay, Lola, por favor, no seas imprudente, ¿quieres? ¿Qué? Nada más dije la verdad Bueno, algunas personas deberían aprender a ser bonitas naturales y no con 40 kilos de maquillaje Princesa, te ves muy linda sin maquillaje, ¿sabes? Voy a... a ver por qué te roto a tu padre Ok, ya te puedo salir, fuera Mario Sí, mucho gusto Qué guapa, eh, qué guapa está Gracias Ay, Kathy, este... Perdón por cómo me porté hace rato, pero es que mira, tengo muchos problemas y así Este... y yo nada más me... 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 pues me... me porté mal con ustedes, ¿verdad? Ah, pero... y déjeme perdonar No espero que lo puedas... que me puedas perdonar, ¿sí? No, no, no... Pues, Mario, todo está muy bien Marcos, Marcos, por favor Ahora la compostura, tenemos invitados, ¿sí? ¿Qué? Digo... Marcos, por favor No, 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 no ¿Cómo tú y yo? ¿Tú me amas? ¿eh? ¿Ves? Pues ella se me entiende a mi saber, ¿no? Aparte que de eso, sí ¿Te acuerdas cuando le llenaste la casa de Flores a la mitad? Ay, qué romántico ¿Qué? 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 ¿Quién podría olvidarnos, sí? Si la casa parecía un vivero Si es más grotesco que he visto en mi vida Ay, claro que está A mí me parece encantador que los hombres tengan ese futuro Ay, a mí también Ay, sufrido Ojalá todos fueran igualito hoy Ay, ¿por qué no dices? ¿No tú nunca te has dado una flor, una ratita? Nunca te... Eres un groserio No, oye Cállate, claro que te mandé flores alguna vez Por supuesto Pero, para una mujer enamorada, fue suficiente, ¿verdad? Oye, ¿y a qué venís a México, aquí a la casa? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Ya has mucho tiempo? La verdad, todavía no lo sé Pepe Ay, qué padre Ay, picho Qué bonitas todas las parejas Obviamente que a ti es una chapa más grande que yo hoy Y te puede dar muchas cosas más que yo, pero anoche ¿Qué? ¿Me dejaste? Te lo recuerdo y sentiste algo Que te lo recuerdo, me alegro de hacerlo Ay, pzewo Ya tengo un apelo O lo recuerdo ¿Ip Да? Gracias.